Es Camino Real a Manzanilla, a la altura de la calle Jacarandas, donde se tiene este problema que nos han compartido a través del número de contacto 2229-3084-37. Justo es mientras en enlaces previos hablábamos de un tope que había que analizar si valía la pena dejarlo, terminarlo o más bien retirarlo. Pues a diferencia de ese otro enlace aquí, lo que urge precisamente es la presencia de los topes. Nos encontramos con algunos de los vecinos. Buenos días. Si es tan amable, Juan, ¿verdad? Para que nos comente cuál es el problema en esta zona. El problema es este, es de que pasan los carros rápido y no hay tope. Ya pasó un accidente ayer y lo que queremos ya que pongan topes, porque realmente no se hagan el paso los carros. No respetan y entonces es lo que queremos. Señor, buenos días. Gilberto Vargas Galindo. Antes había un tope de aquel lado y de este lado. Lo que pasa es que ahorita que nos modificaron la carretera que va a la resurrección, nos los quitaron, ya nos los pusieron, nomás pusieron. Pero qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso que los ponen de subida y de bajada no ponen. Aquí hace falta uno porque aquí ayer hubo un accidente y aquí hubo otro. Entonces, sí, nosotros pedimos que nos atiendan con estos topes. Muy bien, pues agradecemos estos reportes que nos hacen llegar a través de los números de contacto, principalmente vía WhatsApp al 22, 29, 30, 84, 37. Por ello, para nosotros en este momento es ya un asunto pendiente. Muchas gracias, gracias Héctor. Volvemos contigo un poco más adelante y es un asunto pendiente. 8 con 53. ¡Gracias!